Bueno, es un placer nuevamente hablar con usted en Grandes Ligas, representando con orgullo a Venezuela. Venezuela está caliente en balompié, como está caliente en béisbol en Grandes Ligas. Sí, sí, bueno, gracias a Dios. La selección está haciendo muy bien. Desde aquí, por supuesto, mandándole mucho deseo de buena suerte. Por supuesto, con ansia de que el equipo logre llegar al Mundial. Como buen venezolano, ahí estamos echándole porra a la selección. ¿Jugó balompié? Yo jugaba fútbol mucho antes, delantero, goleador. Hasta que me cansaba, jugaba como un tiempo. Ya el segundo tiempo ya tenía que cambiarme. Pero no, sí, me encanta mucho ese deporte. Disfruto viendo mucho el fútbol. Primero de fútbol, por supuesto, que béisbol, otro deporte. Así que es un deporte que me apasiona mucho. Algo interesante, en Grandes Ligas, ustedes, Jordi Torrealba, de ustedes, y hay otro jugador también del equipo de los rancheros, que calientan jugando balompié. Ah, bueno, sí, como te digo, todo el mundo tiene su hobby, sus otras cositas, otro deporte al cual le gusta uno jugar. Y en este equipo hay varios, hay varios que son muy buenos con el balón, dominando el balón, como Kinsler, en la segunda base, muy buenos dominando. Y bueno, así como tú nos has visto antes, nos ponemos a jugar con una pelotica, o con una pelota de bola, dominar un poquito la pelota. Es algo interesante porque es un deporte que en Grandes Ligas pues se sigue muy poco, o sea, el balompié, pero ustedes lo siguen y lo importante es que usted tiene también buen dominio de la bola, así que puede también de pronto formar parte de la selección de la Vinotinto. No, eso es un sueño, ojalá se pudiera. Está muy difícil ya, después ya, como dicen, después de viernes ya no voy a jugar fútbol, pero no, sí, me apasiona mucho ese deporte, me gusta mucho verlo. Empecé con los últimos años y ya lo he visto menos, pero antes sabía todos los jugadores de la Liga Española. ¿Alguien que recuerde? No, me acuerdo cuando yo miraba mucho el fútbol y sabía mucho, era lo de Real Madrid con los Galácticos, estaba Figo, Zidane, Maquilele, estaban, ¿sabes? El equipo, como le decían los Galácticos, y era un tremendo show verlo cada juego. ¿Usted sabe que en Europa hay muchos representantes de Venezuela jugando? Sí, sí. ¿Y aquí en Estados Unidos? Sí, yo vi en la noticia, en la noticia que creo que al delantero, al jovencito Rondón, creo que se llama, que el Chelsea está dispuesto a pagar mucho dinero y uno de los futbolistas que está ahorita, al igual que los demás, por supuesto, los demás muchachos jóvenes que están dejando la selección en grande, en alto, y yo pienso que el fútbol venezolano a futuro va a estar mucho mejor. Está como a la par ahí con el béisbol, ¿no? Bueno, le falta la historia que tenemos del béisbol, pero sí, vienen subiendo y ojalá, por supuesto, que siga mejorando y que, bueno, que se haga una potencia, ¿por qué no? El director técnico es excelente. Sí, sí, sí. Faría ha hecho un tremendo trabajo con los muchachos. Bueno, es fácil controlar a un equipo tan joven como la selección de Venezuela y yo pienso que ha hecho el tremendo trabajo. Por supuesto, que espero que sigan de la misma manera y que sigan dejando al país en alto. Bueno, usted está o aparece en la papeleta para los candidatos que hay que ir al juego de las estrellas. Yo quiero que, por favor, aquí en Estados Unidos está haciendo una campaña para que voten por usted, pero en Venezuela, ¿qué está? Por favor, que lo ayuden. Estamos en el empuje. Ahí está, ahí está mi familia, mis amigos, y por supuesto, yo sé que los fans están apoyando mucho. Bastante votos agarré en la primera boleta y nada, contento. Yo pienso que son cosas que uno no busca mucho, sino que el jugar fuerte allá afuera, el hacer el trabajo, son méritos para ir a ese juego. Es algo extraordinario ir a un juego de estrellas, representar a Venezuela. Es lo máximo, pues, es la, como dice, es la puerta para ir a una serie mundial. Ya usted está a una serie mundial, eso es algo espectacular. Sí, sí, por supuesto. Un juego de estrellas, ¿sabes? Es un sueño. Gracias a Dios, ya fui el primero que fue en Los Ángeles en el 2010 y es una experiencia única. Eso que, ¿sabes? Son esos recuerdos que uno, son esos recuerdos que uno cuando se retire va a tener siempre en la memoria. Y todos esos recuerdos y también va a llevar lo que lleva para Venezuela, ¿no? Sí, por supuesto. La realidad, ¿sabes? Es dejar al país en alto. Uno juega y defiende su bandera, defiende su país en alto y hay muchísimos venezolanos en este momento que lo están haciendo, igual que yo, y hay que seguir adelante. Mientras más uno tenga su país en alto, se mantenga, como dice, humilde y orgulloso de ser latino y venezolano, muchísimas cosas buenas pasan. Bueno, gracias, porque usted siempre ha estado pendiente de darnos la entrevista para Meridiano en Venezuela. Nuevamente la oportunidad para que les envíe un saludo a sus fanáticos en todo el territorio nacional y, por supuesto, al resto de Latinoamérica y que lo apoyen para el juego de las estrellas. No, bueno, por supuesto. Muchísimas gracias por el apoyo que me han dado en mi carrera. Ya es mi cuarto año de Grandes Ligas. Y, bueno, sí, que sigan apoyando. Este es un equipo que ya hemos agarrado muchísimo fanaticada en los últimos dos o tres años y esperamos que siga subiendo ese fanaticado no en Estados Unidos, sino en Venezuela también. Seguiremos hablando durante la temporada. Gracias, vamos. Gracias, vamos. Gracias.